Bienvenidos a una vez más aquí a Freak TV. Hoy tenemos un programa lleno de cosas que parecieran sacadas de una película, pero no lo son. En realidad son hechas por personas normales como nosotros que tal vez están un poco zafadas de su cabeza. Saludo a Alex Enderovich. Hola, ¿cómo están todos? Estamos aquí en Freak. Hoy nuestros colaboradores nos van a hablar sobre lo más sangriento en los videojuegos y películas. También nos mostrarán los platillos más extravagantes que existen. Por otro lado, también hablaremos sobre las sectas terroríficas del mundo y además las leyendas y videos extraños del Internet. Sí, y por último, también vamos a hablar sobre el lugar donde podemos encontrar muchas cosas extrañas. Estoy hablando del mercado de Sonora. También vamos a dar comienzo con esta transmisión. Así que comenzamos con Freak TV. Hola y bienvenidos a nuestra sección Ficción Freak. Francisco, gracias por estar con nosotros y coméntanos de qué nos comenzarás a hablar. Hola, Buki, Mike, amigos hispanoparlantes y amantes del cine y del anime japonés. Hoy les recomendaré a un director con un estilo impactante, poco convencional y altamente controvertido. Takashi Miike, también conocido como el enfant terrible del cine japonés, el niño malo, pues, tiene diversos géneros de trabajo del género de horror, pero hoy nos centraremos en audición, audition en japonés. Todo comienza cuando un ejecutivo viudo decide rehacer su vida buscando una futura esposa. Para ello, un amigo productor de cine le recomienda realizar una audición para encontrar a la candidata ideal. Todo parece normal hasta que se presenta a Sami, una mujer que destaca por su belleza, aunque es apática y sosa, pero cuyos dotes consiguen enamorar a nuestro protagonista. Sin embargo, esta mujer oculta una personalidad muy oscura. Takashi Miike consigue plantear un dilema sobre las relaciones amorosas a través de una imagen atroz, cruel y hasta filosófica. Esta película se estrenó en 1999 y generó conmoción por el nivel de violencia y una de las escenas de tortura más impactantes de la historia del cine. La verdad, a mí me dolieron las piernas como tres días después de verla. Se la recomiendo, véanla para que sepan de lo que estoy hablando. Cambiando de tema, nos han pedido que hablemos de los videojuegos. Y uno de los favoritos de Freak TV es Silent Hill, del que como ya saben ya se hizo una película. Hay nueve entregas, pero los más jugados son Silent Hill 1, 2, 3, The Room y el más reciente Downpour. En todos estos, los ángulos de cámara y los escenarios crean una atmósfera aterradora que genera en los jugadores una sensación de angustia constante. Es un juego bastante difícil de jugar. Es increíblemente terrorífico este juego. Ya que estamos en el mundo de los videojuegos, se han creado maravillas gráficas que provocaron más de un susto a muchos gamers que los han jugado. Uno de ellos sin duda es Bioshock. En este juego, por fortuna sobrevives a un accidente de avión para solo llegar a una ciudad llamada Rapture. La cual se encuentra sumida en un mar de seres humanos mutilados y deformes que tratarán de asesinarte sin duda alguna. Lo más terrorífico de esto es una pequeña niña que trata, en lugar de tener una mano, tiene una jeringa enorme y que grita con desesperación para asesinarte. Solo existe una guía, es por radio un tal Atlas, te dice por dónde ir para poder sobrevivir y salir de esta ciudad. Así que deberás de jugar de forma inteligente para poder salir de Rapture con vida. Exactamente, y como mencionaba al principio, Silent Hill, cada título de esta saga está disponible en todas las consolas y es escalofriante. Tiene diferentes finales y depende de lo que vayas haciendo durante el juego para que... Puedas acceder a todos los demás finales que te brinda el mismo juego. Es muy bueno, el juego anterior tiene mucho que ver con Silent Hill porque implica sobrevivencia total. Exacto, así es mi estimado Francisco. Y pues bueno, es tiempo de irnos a la siguiente sección con nuestros amigos de Bon Appetit. Regresamos. Gracias. Hola, bienvenidos a Bon Appetit. En esta sección hablaremos sobre platillos extraños y para algunos asquerosos. ¿No es así Gaby? Así es Pablo, recuerden amigos que en gusto se rompen géneros y las recomendaciones culinarias de hoy son seis. Comenzaremos con el balut, que es un manjar típico de Filipinas y consiste en embriones de pato o pollo servidos en sus propios huevos con un ligero hervor. La persona que lo come podrá sentir los huesos, las plumas y el pico parcialmente desarrollados. Uy, eso suena muy extraño. Yo les traigo araña frita, que es una delicia en Camboya. Estas arañas son una especie de tarántula llamada aping que tiene el tamaño aproximado de la palma de una mano. Las arañas tienen una mezcla de azúcar y sal y se fríe con ajo machacado. Hasta que las patas están casi completamente fritas en aceite, se sirven y su sabor ha sido descrito por los comensales como una combinación entre bacalao y pollo. Otra comida es el pulpo vivo. Se llama xnayi y se prepara en Corea. Es literalmente fresco, ya que cuando se sirve el pulpo aún sigue luchando por salvar su vida. Escucharon bien, el pulpo sigue vivo. Se recomienda masticarlo fuertemente para que las ventosas no se adhieran al esófago y no te mueras. Es un platillo que puede ser mortal. Por cierto, está considerado dentro del ranking de las mil maneras para morir. Y hablando de mariscos, les cuento que hay un sashimi que está hecho de ranas vivas. Estas ranas se agarran, se les quita la piel cuando su corazón aún está palpitando, se les sacan las vísceras con un corte maestro y se parte la carne en cubos. Posteriormente se mezcla con la cabeza de la rana para mostrar su frescura y esta cabeza aún puede parpadear y a veces hasta abrir la boca mientras tú te la estás comiendo. ¿Qué tal? Interesante. Y siguiendo con la oriental, tenemos el canqueo o las ranas rellenas. Estas ranas rellenas se rellenan, aparte con la carne de la rana, con carne de cerdo en cubos y salsa de pescado. Escoge las ranas más chonchas para que quede un suculento manjar como si fuera una brocheta. ¿Qué tal? ¿Quién dijo yo? Pues si tú las preparas y te las comes, yo digo yo, te acompaño. Invitada. Nuestra última recomendación es la sangre. ¿Pensaban que los vampiros son los únicos en consumir sangre? Pues no. Es un platillo popular en Hungría y consta de huevos hervidos flotando en sangre de cerdo. En el mundo hacer platillos de sangre es totalmente normal, aunque no lo parezca. Por ejemplo, en Suecia se estila hacer un pastel de sangre de reno. En el norte de China, una gelatina de sangre de pato. Y en México nos comemos un platillo llamado moronga, soricua o morcilla. Lo preparan frito con chiles cuaresmeños en raja, cebolla picada, limón y un poco de salsita. ¿Qué tal? ¿Se les antojó? Pues en realidad lo que te estás comiendo es la sangre de vaca o de puerco coagulada, cocida en grasa y luego envuelta en una tripa del intestino delgado. Si preparan alguno de estos platillos, tomen una foto y envíenla a nuestro Twitter, arroba Freak TV. Podrán ganar una cena Freak. Bon apetit. Hasta la próxima. Y bueno, vámonos a un corte comercial y regresamos. Esto es Freak TV, extrañamente interesante. Regresamos. Ya regresamos a Freak TV. Y en este momento vamos a hablar sobre las sectas más peligrosas o sanguíneas que existen en el mundo Freak. Aquí vamos a platicar sobre estas cosas. Les presento a mi compañero Víctor Sánchez. Hola Alex, muchas gracias. Y bienvenidos a esta sección Mundo Freak. En esta ocasión les hablaremos sobre las sectas que han existido en el mundo. ¿Verdad, Alex? Por supuesto, Vic. Así es. Hablaremos sobre estas sectas peligrosas que han azotado al mundo. Pero las sectas giran en torno a las enseñanzas de una persona viva o que estuvo viva recientemente, en la cual se dice ser un elegido para una importante misión en la Tierra. Las sectas exigen la sumisión incondicional de los ideales del líder. También piden a sus seguidores abstenerse de toda relación fuera del culto, incluyendo amigos y familiares. Comencemos con la primer secta. La primera secta es la Verdad Suprema. Nació en Japón en 1987, liderada por Shoto Ashahara, su líder espiritual. Es famosa y mediática por haber perpetrado un ataque masivo terrorista en 1995 con Gazarin, matando a 13 personas e hiriendo unas 5 mil. Las creencias de la secta se basan en el budismo y practican también principios de yoga. Creían que a partir de su práctica llegarían a tener una serie de superpoderes para reconstruir la sociedad materialista. Su líder y semidios, Ashahara, hoy está condenado a muerte. Qué sangriento. Así es. Bueno, te voy a contar sobre algo aún menos sangriento. Los adoradores de Rambo. Los Camula en Papúa, Nueva Guinea, recibieron la visita de un antropólogo al cual parece ser era adicto al cine de Sylvester Stallone. Por ello, mostraba a menudo imágenes de sus películas para estudiar las reacciones de los indígenas. Desde entonces, en Camula se adora a Rambo. Y probablemente también tuercen el labio como él cuando están haciendo algún esfuerzo. Otra más en la lista es La Puerta del Cielo. Se trataba de una religión ovni que estuvo liderada por Marshall Appleway, un ex-catedrático de música. Todos los integrantes creían ser extraterrestres y renunciaron a todas sus pertenencias y hasta se castraron. Según ellos, detrás del cometa Hull Bob, pasaron una nave espacial que los llevaría al espacio. Los miembros de la secta se envenenaron dejando su cuerpo de alquiler para enviarlo a su nave ovni. ¿Verdad, Alex? Bueno, yo les voy a contar también sobre el dios Froome. Las fuerzas estadounidenses llegaron a la isla de Tana durante la Segunda Guerra Mundial. Los lugareños lo consideraron como unas deidades. Para ellos, Froome había aterrizado en la isla montado de un gigantesco pájaro que, pues al volar, rugía como un trueno. Procedente de una lejana tierra llamada USA, considerado como el dios Froome, demostró su poder, curando a algunos de los nativos enfermos. Además de regalarles objetos nunca vistos, como monedas, billetes, un casco, diversos objetos. También, tiempo más tarde, Froome regresó a su patria dejando a los huérfanos aborígenes. Qué lamentable noticia de los aborígenes. Se nos ha acabado el tiempo, Alex. Muchas gracias por esta ocasión. Bueno, vamos a Miedo.com con Pablo Reilar y también con nuestra compañera Gabriela Martínez. ¡Vamos! ¡Vamos con Jesús! Gracias, Alex. Gracias, Víctor. Ahora es tiempo de pasar a una sección muy, muy interesante. Y esta sección se llama... Permítame, permítame. Ah, sí, Miedo.com. Que, este, en verdad les va a sacar algún susto. ¡Vamos con ellos! ¡Vamos con ellos! Y se convirtió rápidamente en una leyenda urbana. Es representado como lo que parece un hombre extremadamente delgado, alto como un árbol, con brazos muy largos y quien a veces suele tener tentáculos en la espalda, manos más grandes y un rostro blanco sin rasgos faciales. Usualmente viste con un traje color negro. Y las distintas leyendas cuentan que Slenderman acecha, secuestra o traumatiza personas, especialmente niños. Así como el Slender Síndrome, que provoca pesadillas, náuseas, sangrado por la nariz y mareos. Así como alucinaciones hasta la muerte. Muchas personas, a pesar de entender que Slenderman fue creado en los foros, todavía se entretienen con la posibilidad que podría ser real. E incluso cometen locuras en su nombre. En Wisconsin, el 31 de mayo del 2014, dos niñas de 12 años sujetaron y apuñalaron a una compañera de 12 años también, 19 veces. Según los informes, decían que querían cometer un asesinato como primer paso para convertirse en acólitos de Slenderman. Después de haber leído sobre él en línea, gracias a la intervención de un ciclista que pasaba, sobrevivió. Las atacantes fueron acusadas como adultas y cada una se enfrenta hasta 65 años de prisión. En Florida, el 4 de septiembre del 2014, una niña de 14 años prendió fuego en la casa de su familia, mientras que su madre y su hermanito, de 9 años de edad, estaban en el interior. El sheriff dijo acerca de la niña. Ella había estado en sitios, visitado sitios de internet con gran información e historias sobre Slenderman. ¿Hasta dónde el horror de esta fantasía ya ha trascendido la vida real? Es interesante cómo un juego puede terminar provocando los pensamientos más oscuros de la gente para llevarlos a cabo en la realidad. Exactamente. Entre lo más temible de la red, también podemos encontrar algo que se llama Hiding Wiki. ¿Qué es esto? Es la puerta de la Deep Web. Es una especie de índice o directorio. Su objetivo es darte la dirección virtual de cualquier cosa. Así, literalmente, cualquier cosa que tú busques. Hasta páginas ilegales donde hay venta de drogas o de objetos robados. Esto sucede porque es parte del submundo de la web y es considerado muy oscuro e incluso temible. Hay que tener cuidado si se realiza alguna búsqueda, porque hay policía virtual vigilando y puedes tener problemas hasta federales. Si es que navegas por la Deep Web y llegas a tener algún malentendido. También hay algo que quiero contarles. Algo que se llama 99 Cuartos. Lo buscan en internet como 99 Rooms. Es un sitio interesante donde se muestran diferentes lugares. Ahí podrán encontrar obras de arte urbano. Solo que los aspectos de esta página pueden hacerte sentir extraño. No es fácil tener los 99 porque cada uno puede hacerte sentir muchas cosas raras. Si tú entras con un amigo, pueden llegar a ver cosas diferentes. Lo puedes checar durante la noche, estando solo. Te llevarás a una experiencia única. Pues esto ha sido todo. No se olviden checar las páginas 99 Rooms y buscar algo más de Slenderman. Les va a interesar. Vámonos a un corte comercial. Vamos a un corte comercial y regresamos. Regresamos a Despeguen de Freak TV. Extrañamente interesante. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en Curiosidades Freak. Y hoy en esta sección les presentamos el mercado de Sonora. Hola Gaby, ¿cómo te va? Hola, pues me va muy bien y estoy muy feliz de compartir esta información con nuestros amigos. Ya que son datos muy interesantes y curiosos. Así es. Bueno, te cuento que el mercado de Sonora es uno de los mercados tradicionales de México. Localizado en la colonia Merced Balbuena. Fue establecido en la década de los 50 y se ha especializado en una variedad de mercancía como lo es la cerámica, artículos de fiestas, animales vivos y más. Lo que caracteriza a este mercado y lo hace famoso son los pasillos dedicados a la herbología, la magia y el ocultismo. Variedad de plantas medicinales vendidas es muy vista e incluyen hojas de aguacate para las inflamaciones, flores de jacaranda para el estómago y estrellas de mar. Los artículos de plantas más fuertemente asociados con la magia y la religión incluyen cruces de madera de ocote para la buena suerte, cadenas de ojo para alejar al mal y ojos de venado para proteger contra el mal. De ojo, ¿en el mercado se venden artículos de ocultismo relacionados con la magia blanca o negra, tradiciones de la religión y magia prehispánicas, santería, el culto a la santa muerte, chamanismo y varios otros que demuestran el sincretismo de las creencias y prácticas que existen en la ciudad? Y oye, cuéntame, ¿es cierto que los productos más vendidos son aquellos relacionados con el amor? Así es, Gaby, hay desde velas, aceites, amuletos, jabones, agujas, lociones, tabaco, hierbas y servicios como el hacer hechizos y limpias, todos enfocados en encontrar, mantener o recuperar el amor. Los productos tienen nombres como el atrapa hombres, ven a mí, miel de amor y amanza guapos. ¿Cómo ves? Con razón te dicen en todas mías, Gaby, ¿dónde vas a comprar todos estos remedios? Bueno, chicas, si se están quedando o las dejó su novio, pues vayan a darse una vuelta por el mercado de Sonora Chance y en esta salimos. Sonora es un mercado versátil en el que se conjugan la tradición y la modernidad, la magia y la medicina. En fin, en él encontramos todos los elementos para hacernos la vida más agradable, recurriendo todos los medios posibles. Y ya que estamos en este tema, en el estado de Veracruz está Catemaco. Y en Catemaco puedes ir y contratar a algunos chamanes o algunos hechizos, pero de esto hablaremos en la siguiente ocasión. Jesús, regresamos contigo. Ok, adiós, yo me despido. Vámonos al siguiente set. A ver, a ver, vamos a ver.